Ay ya no siento en mi peño las ganas de verte Has matado un amor con dolor y engaño Y ha llegado a su fin esta farsa que me ha cegado Ay como un tonto creí toda la traición de tus labios Fui tan tonto y no vi tanta hipocresía en un abrazo Con razón te comportabas tan llena de dudas Preocupado hice de todo y no estabas amándome que va Ahora sé cuál es tu estilo, mentir con dulzura Nunca pierdes siempre ganas, Dios mío Lo hiciste una vez más Pero un día la vida te lo va a cobrar Y sentirás lo mismo, ay, ay, ay Sentirás el odio que ahora siento yo Sin calma y sin sentido Ay me queda el consuelo de saber que un día fuiste mía Ya como mi nombre y apellido Que mi amor fue puro y verdadero Ay, ay me queda el consuelo De que te he besado hasta la sombra De que no podrás borrar mis huellas Y olvidarte pronto es lo que espero Ay, ay de amor Que mi próxima borrachera morirá Gracias a mi felicidad o tu recuerdo Ay, ay, ay yo Toca bonito al hombre ¡Dios comiente mi compadre! ¡Pollito Quintero! ¡Dios comiente mi compadre! ¡Pollito Quintero! ¡Pollito Quintero! Yo que llegué a pensar, pobrecita mi novia, debo quererla más. Pero yo era el pobre, tanto tiempo duré, sin hacerle un canto a mis penas. Pasará un día el dolor, pero mientras tanto, ¿qué hago? Aún me buscas y yo, solo pensaría hacerte daño. Resentido me pregunto, ¿dónde andas? ¿Qué haces? ¿Quién te sigue ahorita el juego que llevas? Olvida que empezar, ojalá un par de canciones pudieran bastarme. Va a olvidarte y convencerme, que fuiste tan solo alguna más. Más alguna vez de mí te acordarás, en medio de tu orgullo, ayayay. Al final del cuento, todos se sabrán de tu sentido oscuro. Ay, me queda el consuelo, de saber que un día fuiste mía. Que hay como mi nombre y apellido, que mi amor fue puro y verdadero. Ay, me queda el consuelo, de que te besaba hasta la sombra. De que no podrás borrar mis huellas, y olvidarte pronto es lo que espero. Ay, yo, me respié. Ay, Andrés, y definitivamente, no es darle donde le duela. Dele donde le gusta, pa' cuando no esté, le duela. Le duela. Y en la sabana, Adalberto Fabra, Aníbal Bader y Carlos Quinto, mis amigos.